A ver, ¿está filmando ya? Ah, mira, está filmando ya. ¿Ves? No sé, pero como sale, pero ya lo veremos cuando lo bajemos. Yo creo que bien, ¿no? ¿Me están viendo? No sé. ¿Vamos a desvalanciar el barrio? Sí, sí, sí. Sí, en teoría, ¿no? Sí, le vuelvo a apretar.